Primero me imagino que muy ansioso por una nueva convocatoria con los Pumos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es el año que uno como jugador espera, se entrene, por lo que uno más quiere jugar, se parece seleccionado, así que ha llegado el momento, ya estamos a un par de semanas en muchas fútiles. Me imagino que en lo personal, pasando un gran momento, habiendo estado en la semifinal con el Harley Quinn, también quedaste en el equipo ideal de la Premiership, ¿cómo estás vos en lo personal? Bueno, la verdad que fue un año muy bueno en lo personal, tuve la oportunidad de jugar casi todos los partidos, tener una regularidad que quizás no había tenido antes, así que nada, pero bueno, el momento más importante, como te dije, del año para mí es ahora y ojalá que tengan la chance de jugar y poder hacerlo bien. ¿Cómo ves al equipo? Bueno, teniendo en cuenta que va a tener probablemente bajas importantes por las semifinales de Francia. Y son cosas que ya han pasado en el pasado, que por ahí la no disponibilidad de jugadores que juegan a finales de Francia, pero bueno, tenemos un plantel de 30 jugadores, 35 jugadores, que todos están a nivel de poderse una cantita del 1 al 15, así que nada, creo que las bajas que pueda llegar a haber las vamos a poder suplir, si bien son importantes porque son jugadores de primerísimo nivel y de alta calidad. Creo que también son parte de un recambio que está atravesando los Pumas, ¿no? Sí, seguro. Pero como te dije, hay jugadores que de hecho gastan en la Argentina y que se están preparando muy bien, así que creo que todos los jugadores van a gastar a la altura de las circunstancias para poder desempeñarse en la cancha. ¿Qué significa jugar en Old Trafford? Estuviste en la victoria de los Pumas en Twickenham, ahora en otro estadio histórico de Inglaterra como el Old Trafford. ¿Qué significa para vos jugar un tema chavito? Basto bueno, primero el principal, ya el hecho de jugar para los Pumas contra Inglaterra, habla de por sí solo, bueno, el hecho de que sea en un estadio como el Trafford, con la estadio que tiene y con lo lindo que es, la chance por ahí de jugar ahí, quizás sea única, va a estar bastante bueno. Vos que jugás en Inglaterra, ¿cómo esperan los ingleses y por ahí compañeros de equipo tuyos el choque con los Pumas? Sí, eso está muy bien, tienen un par de bajas por el tema de los Lions, pero eso le da oportunidad a jugadores que quizás no tengan muchos partidos seleccionados de poder hacer sus primeros pasos o poder ganar su lugar y bueno, eso también es algo que a ellos los fortalece porque los jugadores van a querer salir a jugar bien y a adaptar a otros partidos. ¿Cómo quiero que me hagas referencia al partido, a que la sede es alta, que los Pumas vuelven a jugar al interior, ¿qué te parece a vos? ¿Y el partido con los Barbarians en Vélez? ¿Cómo lo vivís teniendo en cuenta que va a ser la despedida de muchos jugadores históricos del seleccionado? Creo que el hecho de jugar al interior siempre está bueno, nos reciben muy bien, la calidad de la gente, siempre es muy lindo, quizás por la particularidad de que no nos tienen todos los años, así que creo que va a ser un gran partido y una muy linda oportunidad de jugar en Santa. ¿Y los Barbarians en Vélez? El partido con los Barbarians, no sé al final quién es que va a jugar o quién no, pero bueno, es otra oportunidad más de sumar tiempo juntos, de jugar un T-Match, un equipo de primerísimo nivel como los Barbarians franceses, ya hemos jugado contra ellos antes del Mundial y fue un partido muy duro, así que nada, nos haremos como tal, como un partido para seguir mejorando.